Se ha acordado con la Central Obrera Boliviana un incremento al salario mínimo nacional del 5.85%, lo que equivale que en esta gestión 2024 el salario mínimo nacional, a partir del 1 de enero de esta gestión, porque será retroactivo al mes de enero, será de 2.500 bolivianos. Adicionalmente, se ha acordado también el incremento del 3% al haber básico, que con esto cuidamos no solamente las finanzas públicas, sino preservamos también, por supuesto, la generación de empleos en nuestro país y el crecimiento económico y la estabilidad económica que tanto estamos beneficiándonos los bolivianos con todo lo que se viene haciendo en nuestro país.